De verdad que la comunidad es el eje fundamental de este desarrollo, de este proyecto como tal, porque se ve una comunidad comprometida al exigir sus derechos, a vivir en un entorno sano. Cuando la comunidad habla sobre la importancia del agua es porque realmente le interesa sus futuras generaciones. Cuando habla de la empleabilidad es porque necesita ese espacio para desarrollarse como comunidad. Cuando habla del desarrollo del agro, que se desarrollaría mejor si tuviera un espacio con el tema de mejoramiento de las vías y por qué no de sus mismos cultivos, ya tecnificalos como tal, con profesionales idóneos para esta labor. Entonces me parece realmente un ejercicio muy sano y realmente que la comunidad se tome la tarea de identificar estos impactos negativos o positivos de la minería hace de que este ejercicio sea positivo a largo plazo. Nada, me parece importante resaltar a la Agencia Nacional Minera que se tome en serio esta gestión que yo creo que se mira, no por única vez, pero sí se mira muy comprometida en resaltar los derechos que tienen las comunidades que siempre han tenido y que esto reivindica los derechos de estas comunidades que así no lo quieran reconocer olvidadas y que realmente el impacto es positivo para una región como esta tan afectada y atropellada por la violencia, por el mismo tema de la minería. Colombia, potencia de la vida.